Cuando la noche se acerca y el sol se va pa' otros pagos, brujas, lobisones y yaras le rinden culto al don diablo. Dicen que en un viernes perece y una sola vez por año sube a cenar con las brujas. El lamentado don diablo tiende la mesa en un cerro, el penitente clavao y con brasa del infierno. El asador se prepara en el asado, chamarreando la bruja, volando va, chamarreando la bruja, su escobita. Chamarreando la bruja, volando va, chamarreando la bruja, su escobita. Están en el asador costillares de cristiano y un negro de mota rubia arrima, brasa despacio. Hay bailo un buen de las brujas, toca la acordeón en un sapo y una lechuza rasguea. Su guitarra de presagio. Chamarreando la bruja, volando va, chamarreando la bruja, su escobita. Chamarreando la bruja, volando va, chamarreando la bruja, su escobita. Chamarreando la bruja, volando va, chamarreando la bruja, su escobita. Mamá o hasta la verija, y riéndose don diablo, a una rueda el lobisone del infierno está prociando. La medianoche se acerca del vino, ya no hay ni rastro de una cruzera enroscada. Chamarreando la bruja, está dormida hace rato. Chamarreando la bruja, volando va, chamarreando la bruja, su escobita. Chamarreando la bruja, volando va, chamarreando la bruja, su escobita. Chamarreando la bruja, volando va, chamarreando la bruja, su escobita. Tirados entre los pastos, unos huesos de cristiano, y con las alas abiertas, se despereza un carancho, se despide de la fiesta entre saludos y abrazos, para volverse a volverse a encontrar un viernes trece, otro año. Queda solo el penitente, cruce las piedras, hormazos y algunos huesos blanquean. tirados entre los pastos chamarreando la bruja volando va chamarreando la bruja su escoguita chamarreando la bruja